¡Ay! ¡Pasito! ¡Te he hecho una camita! ¡Vamos a poner esto! ¡A este lado! Si quieres un cuneta... ¡Oh, qué maravilla! ¡Vaya cama que te han puesto! ¡Si come! Fíjate... ¡Ay! ¡Ay! ¿Es mayor, Laura? Yo creo que no, ¿eh? Porque es que yo ahí no tengo ni idea. Y que está deshidratadísima, ¿no? Supongo. Sí, sobre todo es que está muy blanca, ¿eh? Está... A ver, yo llevo desde que... Está súper, súper anémica. Yo llevo desde que... Están parásitos por dentro, malas garrapatas... Que no tenga ninguna enfermedad. Está transmitida por garrapatas... No, es que me la he sentado. Pero bueno, que pongamos... ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Ven aquí un poquito más de... ¿Pero qué es? Sí, eso es muy leno... Es muy leno. Sí. Es muy lena. Bien... Muy leno. Que guapa eres! Tiene larvas aquí también Oh, en toda la zona ¿Sabes? Y además somos las larvas también Porque si tenéis larvas por dentro Y esto sí que parece que vienen por dentro Se nos acaba de traer Gema Esta bolsita Has llamado al 112 Has llamado al Seprono A la Guardia Civil y al 112 Sí Ahí 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 Un poquito de un cartón Va a dar que no da Si te parece Edu, me eches una mano Lo voy a poner, es un catéter Le vamos a pasar un poco de suero Para que ella se sienta mejor Con más fuerza Y no sé, no sé Desde luego Desde luego Que yo la viera Cuatro o cinco días de más Tirada en un campo de cereales A cuarenta grados al sol Sin moverse Así que Y lo que yo haría de más O sea Eso ya Me parece muy alucinante.